¿Qué es la URCEA? La URCEA calcula la paridad de precios de importación o PPI de productos derivados del petróleo y publica los resultados. Y la metodología de cálculo se dice allí que fue aprobada en el año 2004 y actualizada con modificaciones en julio de 2010 y en noviembre de 2017. La determinación de estos precios de paridad, que continúa diciendo, es el cálculo del precio en el mercado local de productos terminados de similar calidad a la de los producidos por ANCAP. Pero no es un concepto fácil de decir, de comprender. Por eso estamos hoy en contacto con Ernesto Agassi para ver si nos explica un poco más el concepto de paridad de importación, si solo es posible aplicarlo a los combustibles y qué entraña además este precio de paridad de importación. Muchas gracias Ernesto Agassi por acompañarnos en el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Bien, buenas tardes Álvaro. Me parece que es un tema importante. Lo de tomar como criterio el precio de paridad de importación solo para los combustibles. Aclaremos eso, porque se toma solo para los combustibles. Ahí hay un asunto bastante complejo que me parece que vale la pena analizar. Primero que los precios de los combustibles son muy variables en el mundo. Entonces cuando uno va a tomar los precios de los combustibles como criterio para fijar los precios internamente, tiene que reflexionar esto. ¿Qué son los precios de los combustibles para después tomarlos como guía para la economía nacional? Porque una cosa son los precios de los combustibles sin impuestos y otra los precios con impuestos. Si uno se fija en las estadísticas mundiales cuáles son los precios de los combustibles, va a encontrar una variabilidad muy grande. Se dice que los precios de los combustibles son muy volátiles. Viste que ese concepto de volátil es una cosa que en realidad no tiene ninguna lógica en su variación. ¿Por qué? Porque en realidad todo el mundo le pone distintos tipos de cargas al precio en la puerta de la refinería para que determine el precio en el surtidor. ¿Por qué se le ponen impuestos a los combustibles? En todos lados. Tiene varios motivos. Primero porque es muy fácil de recaudar. Es el contado, es instantáneo y además permite establecer políticas. Por ejemplo, muchos países le ponen un impuesto a los combustibles en el sentido de que los combustibles fósiles son contaminantes. Entonces hay que desestimularlos. Otros le ponen precios basados en las externalidades. O sea, la utilización de combustibles que se utiliza en los motores y en los vehículos tiene una cierta tasa de accidentes. Entonces es bueno cargar en el combustible algo de lo que se deriva en el uso de los combustibles. Otros les ponen otra externalidad diferente que es el uso de las autopistas. Como los combustibles se usan en carreteras que tienen un costo de construcción y de mantenimiento, una parte de eso se le carga a los combustibles. O sea, hay criterios muy distintos en el mundo para agravar los combustibles. Entonces uno se fija cómo es en los distintos países y da una cosa que es muy interesante de mirar. Hay países donde en realidad, por ejemplo en España, la mitad del precio de los combustibles son impuestos. Ahora, ¿cuáles son esos impuestos que tiene España? Bueno, tiene el IVA, tiene un impuesto a los tramos autonómicos, digamos, a la carretera. Tiene un impuesto especial que se le pone a los hidrocarburos. Es un impuesto que se le pone al hidrocarburos y eso se le carga al combustible. Entonces, en realidad, el precio antes de impuestos de los combustibles en España es muy distinto al precio de después de impuestos. Yo digo en España por tomar un ejemplo, porque he mirado los números de España, lo puede mirar cualquiera de estos. Ahora, en otros países esto es muy distinto. Además, es diferente en los países que tienen petróleo a los países que no tienen petróleo. Ecuador tiene petróleo. Bueno, Macanudo. Entonces, produce petróleo y además tiene un IVA del 12% de Ecuador. Así que, y además, por ejemplo, Ecuador tiene solo el 12% pero no internaliza, en realidad, externalidades. Así que, los precios son muy diferentes de los precios de los combustibles. Si uno mira los precios desde México hasta Noruega, da cosas muy distintas. Porque los países toman distintos criterios para fijar los precios. Entonces, y además, los impuestos que se le ponen a los combustibles van más o menos desde un 20%, que son los que ponen menos, hasta un 70%, que son en el precio del surtidor, estoy diciendo. Son los que usan los países nórdicos, por ejemplo. Entonces, incluso esto, hay libros sobre esto. Hay teorías sobre esto. Sobre cómo internacionalizar externalidades. Incluso esto lleva a los teóricos que estudian estas cosas a establecer fórmulas que son bastante complicadas. Porque también hay otras cosas. Yo mencioné eso en algunos. Por ejemplo, los combustibles son responsables de la contaminación. Entonces, son responsables de las congestiones. Hay países que le ponen una impuesta a las congestiones, por las pérdidas que tiene la economía, las congestiones de los vehículos. Otros le ponen los peajes. Así que, todo esto se mide y se calcula. Existe el sistema Pigou, que tiene una fórmula kilométrica. Incluso, aplicando la fórmula Pigou, hay un estudio sobre los costos de los combustibles en Latinoamérica. Es un libro. No es tan sencillo esto de decir que nosotros deberíamos aplicar el precio de paridad de importación. Porque el precio de importación es una cosa muy variable. Y yo lo que me pregunto, Álvaro, es qué sentido tiene tomar nosotros como país los criterios que tienen otros para fijar los precios de los combustibles. En cierto sentido, estamos derivando, estamos perdiendo soberanía de fijar nosotros nuestros criterios. Si nosotros le ponemos el precio de los combustibles, de acuerdo a los criterios que usan otros países. En realidad, estamos utilizando las políticas que tienen ellos para fijar nuestros precios acá dentro. O sea que el criterio de paridad queda cuestionado, de alguna forma, según lo que tú nos estás explicando. Absolutamente, Álvaro, yo cuestiono el criterio de que el precio internacional nos fije el precio a nosotros. Lo cuestiono. Ahora, seguro, lo que pueden decir algunos, que son sobre todo los que consumen combustibles, es que como son caros, es mejor que tomemos ese precio internacional como referencia y que lo pongamos tan barato como lo tienen ellos. Esto sería un razonamiento de conveniencia para abaratar los costos. El problema va a ser cuando nosotros queramos tomar el precio de paridad de importación en otros países que lo tienen más caro. Entonces, ahí nos vamos a olvidar de la paridad de importación. Porque en realidad nos puede llevar a guiarnos por lo que hacen otros, pero que nos encarecen los combustibles. Es un poco lo que ha pasado con el precio del petróleo también. Si se fija el precio del petróleo como parámetro para fijar los precios de los combustibles, tenés el problema de que cuando el precio del petróleo sube, los combustibles suben. Y después la otra cosa que digo yo, Álvaro, que me parece que, ¿por qué tomar solo? ¿Por qué hipotecar nuestra soberanía de fijar los precios a las decisiones de otros países solo para el petróleo? Yo voy a poner un par de ejemplos. Los precios que nosotros tenemos en nuestra economía suelen ser, en otros artículos, muy diferentes, no solo los combustibles. Por ejemplo, vamos a tomar el arroz. El arroz, un kilo de arroz en el supermercado, que en el Uruguay cuesta 63 pesos. En Argentina cuesta 40. En Brasil cuesta 53. Si yo tomara, para fijar el precio del arroz en nuestro país, el precio de paridad de importación, tendría que tomar como referencia 40 pesos si tomo el argentino, y entonces el arroz debería valer 40 pesos. ¿Qué consecuencias tiene esto? Y tiene las mismas consecuencias de que si lo que hacemos con los combustibles. Pero yo voy a poner otro ejemplo peor todavía, que es el de la carne, Álvaro. En realidad, los datos estadísticos, las opiniones, la carne es un producto muy complejo, porque cuando se faena un ovillo, tiene muchos cortes diferentes, que son de calidad distinta y que tienen precios distintos. Es muy difícil decir cuánto cuesta un kilo de carne, porque depende de que si es lomo, si es asado, si es cogote, o si es delantero, o si es trasero, no importa. Pero tomando más o menos el equivalente promedio de un animal faenado en la Argentina y en el Uruguay, en realidad, en la Argentina cuesta la mitad que acá. Entonces, ¿por qué no tomamos el precio de paridad de importación que tiene el costo de la carne en la Argentina para fijar el precio acá? Eso sería muy importante, porque como todos comemos carne, eso nos afectaría a todos, y podríamos comprar la carne en la mitad de lo que vale acá. O sea, yo estoy poniendo casos, no son ridículos, yo lo digo muy en serio esto. Porque si vamos a tomar el precio de paridad de importación, tomemos el precio de paridad de importación para muchas cosas, no solamente para la combustible. Así que, esto plantea otro problema, más allá de que tomar el precio de paridad de importación sea racional o no, de que sea complejo o no por las variedades que tiene, también el problema de por qué tomar el precio de paridad de importación solamente para los combustibles. Y si extremamos este razonamiento, Álvaro, podemos llevar a que todos los precios tienen que tener paridad de importación, entonces habría precios homogéneos en el mundo para todas las cosas, y esto eliminaría en los países la posibilidad de fijar políticas, porque cada país adopta las decisiones en materia de producción, de precios, de intercambios, de importaciones, de exportaciones, según las características que tiene cada país. Seguro si nosotros... ¿Por qué el precio de la carne es tan alto en el Uruguay? Porque nosotros exportamos carne a mercados muy exigentes y tenemos un producto de muy buena calidad. Y entonces podemos tener el precio de la carne de 3.500, 3.800 hasta 4.000 dólares la tonelada. Ahora, en realidad estamos aprovechándonos de los buenos precios que pagan otros. Eso estaría bastante mal desde el punto de vista ético, porque en realidad nosotros teníamos que ser solidarios con nosotros también y ayudarlos a que coman carne que no sea tan cara. Pero eso afecta los resultados de la economía nacional, porque nosotros tenemos un componente muy importante de nuestras exportaciones que son la carne. Pero me parece que esto da para pensar, para reflexionar. Yo lo que quiero es cuestionarnos un poco estas cosas y pensarlas un poco globalmente. Y no aceptar algo que, como todo el mundo habla, parecería... Viste que en comunicación pública, Albor, y vos sos un especialista en eso, cuando todo el mundo habla algo parecería que fuera lógico, porque todos hablan. Y entonces la realidad nos va imponiendo algo que nosotros tenemos que tener la capacidad de ser crítico con las cosas a las que nos acostumbramos y pensemos sus fundamentos, sus razones, y por qué existen. Yo creo que el precio de variedad de importación fue muy motivado en este momento por dos motivos. Uno, porque los combustibles en Uruguay son más caros que en otros países. Y eso tiene sus explicaciones. Tiene las explicaciones de las características del Uruguay, Álvaro. Pero, porque nosotros tenemos que comprar el petróleo... Yo acabo de agregar otro elemento, Álvaro, que estoy seguro que nadie sabe. ¿Cuánto es el costo de producir un barril de petróleo en los países que producen petróleo? Porque los precios, ¿los fijan los costos? Yo creo que no. Porque por algo el barril de petróleo de repente vale 70 dólares, de repente vale 80, de repente vale 100, de repente vale 110, o de repente valió 40, o valió cero. El año pasado, en realidad, tuvo valor negativo. O sea, las empresas te pagaban por sacar el petróleo, porque estaban los stocks todos llenos y no podían parar las máquinas de extraer. Y tenían todos los tanques llenos, ¿no? El precio del petróleo es un precio muy político, Álvaro. Ahora tiraron una bomba en Afganistán, se paró un poquito la salida del petróleo y ya subió el precio. Cuando se atracó el barco, el petrolero ese, en el canal de Suez, ¿te acordás? Que estuvo unos días el canal de Suez trancado, con todos los petroleros en fila para salir, subió el precio internacional del petróleo. O sea, el precio del petróleo es un precio político. El costo de extraer un barril de petróleo, yo estoy seguro que es muy poco conocido. ¿Sabes cuánto es el costo de extraer un barril de petróleo? Tres dólares. Tres. Y se vende a cien o a setenta. Porque es un precio político. Porque los precios no están determinados por los costos de producción. Los precios están determinados por el intercambio, por la oferta y la demanda. Y el poder que tiene, el que lo ofrece. Entonces, si el precio es político, si nosotros no tenemos, si se le agregan impuestos por las facilidades que tiene, y se agregan impuestos de acuerdo a las políticas de cada país, ¿por qué nos tenemos que guiar nosotros por los precios que fijan otros? Yo creo que aquí hay dos cosas, yo decía. Una es porque eso en lo inmediato nos permitiría abaratarlo, y esto es muy defendido por los que consumen combustible, y otro también es para agredir a las empresas públicas. Esto es para hablar de las ineficiencias de acá. Y eso no es cierto. El costo del litro de combustible en la puerta de la refinería en Uruguay es más o menos el mismo que en la puerta de la refinería de cualquier país del mundo. Porque para refinar el petróleo, se utilizan tecnologías y se utilizan equipos que el Uruguay compra, que el Uruguay no produce. Y hay pocas fábricas en el mundo de producir los equipos de refinación. Son fábricas que producen los países muy desarrollados. Y esas fábricas, los países muy desarrollados, las venden a los distintos países, y no me llamaría nada la atención que nuestras columnas de destilación en el Uruguay sean las mismas que usa Italia, o sean las mismas que usa Nigeria, o las que usa Brasil. Porque tienen una marca, es como la marca de los autos, es como la marca de las máquinas. No tenemos por qué ser menos eficientes en la marcha. Seguro, es un proceso complejo. Nosotros emitíamos mucho azufre, tuvimos que reformar la refinería para quitarle azufre al ambiente, y ser menos contaminante. Hay que actualizarlo, en fin. Tiene sus variantes, pero en realidad, el precio a la salida de la refinería nuestro, a mí no me gusta decir que es un precio competitivo, porque eso de decir que las cosas son competitivas, parece que eso fuera lo que determina Grato. En realidad es un precio comparativamente equivalente o similar al de los demás países que refinan. El problema es lo que pasa después que sale de la refinería. Y esas cosas son las que hay que pensar. Porque incluso hasta el gobierno actual ha criticado mucho los precios de los combustibles. Pero si los precios de los combustibles en Uruguay son prácticamente el 50%, no es el 50%, si el 48% es el impuesto, una manera de bajarlo sería bajar los impuestos que paga. Lo que va a decir el Ministerio de Economía, y tiene toda la razón del mundo, es que no puede desfondarse los ingresos públicos porque le sacan los impuestos de los combustibles. Bueno, muy bien, si eso se precisa para el funcionamiento del Estado, saquemoslo de otro lado. Es una decisión política. O se lo ponemos a los combustibles o dejamos los combustibles más baratos. O le ponemos un IVA más bajo, como tienen otros países, porque el IVA puede cambiar, no tiene por qué ser el IVA básico, puede ser el IVA mínimo. Hay productos que no pagan IVA en Uruguay. Los insumos agropecuarios no pagan IVA, se le podría sacar el IVA. Y esa recaudación que tiene la Dirección General Impositiva cargada en los combustibles, se podría sacar de otro lugar de la sociedad. Y eso permitiría que se abaraten, si es que consideramos que los precios de los combustibles son muy altos. Me parece que estas cosas, es un tema muy largo, tiene otros capítulos, que no lo vamos a hablar ahora, me parece, menos que vos quieras hablar de otros capítulos también. Hay otros capítulos que son muy interesantes de analizar también. Pero yo quería cuestionar la idea de la necesidad de la paridad de importación solo para los combustibles. Sí, me parece bien de dejar, como tú decís, este capítulo aquí para redondear este concepto, como tú acabas de hacerlo. Y seguramente hagamos otros capítulos, porque allí después está seguramente todo lo que involucra, si uno piensa en un cierre de una empresa como ANCAP, y no solo desde el punto de vista de los puestos de trabajo, sino en el impacto que va a tener en la sociedad, con todas las plantas que tiene esta empresa petrolera del país. En fin, seguramente hay otros aspectos. Sin embargo, este capítulo creo que queda bien sintetizado en lo que tú has planteado. Ahí va, sí, sí, sí. Podemos dejar otras cosas para analizar en otras circunstancias. El tema de durante todo el siglo XX, hubo una discusión muy interesante. Desde que el Uruguay decidió industrializarse, a principios del siglo XX, fueron los gobiernos del Partido Colorado, de José Valle y Ordoñe, que decidieron que había que modernizar el país, había que industrializarlo, había que generar nuevas tecnologías, había que modernizarlo. Ahora, eso iba unido a la utilización de máquinas, de motores, que en el Uruguay no eran muy generalizadas a principios del siglo XX. Entonces, si íbamos a usar máquinas con motores, un tema central para el desarrollo del país era qué carburante usamos. La discusión del carburante nacional está para mucho, Álvaro, y me parece que si te interesa, lo hacemos en otra instancia, pero la discusión del carburante nacional fue una discusión larga, creo que está metida adentro de esto. Porque yo no podría decir, con todo esto que hemos analizado nosotros, si se justifica tener un carburante nacional, o si tenemos que comprar el carburante a otros. Y cómo es el mercado de los carburantes, quiénes son los que lo manejan, cuáles son los grupos de interés que hay en esto, y nosotros convirtámonos simplemente en compradores de los carburantes internacionales, en vez de tratar de tener en la medida de lo posible un carburante nacional. Podrían haber muchos tipos de carburante nacional. Esto en 1915, 1920, 1925, se discutió mucho, y se crearon instituciones, y hay muchísimas experiencias sobre esto, en el Uruguay, que llevó a formar empresas en el Uruguay, a formar oficinas, a que vengan empresas extranjeras, a hacer licitaciones internacionales. Hubieron comisiones investigadoras en el Parlamento sobre el carburante nacional. Me parece que está adentro de esta bolsa del PPI, del futuro de ASCAP, de quién nos abastece y de dónde sacamos nosotros los combustibles. Pero me parece que, no sé, de acuerdo al tiempo que tú manejaste, andaríamos por acá para tratar esto. Exactamente. Y quedamos con el compromiso, entonces, de ese otro capítulo para hablar de los carburantes. Bien, bien, bien. Con mucho gusto, Álvaro.